... Buenas tardes a todos y a todas y buenas tardes a nuestro invitado. Yo creo que tenemos hoy mucha suerte por tener con nosotros a un artista que atraviesa un impecable momento artístico y personal. La afirmación puede ser algo sorprendente, pero no lo es. A la edad de él, Paco ya ha cumplido los 72, en una edad en la que algunos compañeros de su generación están retirados, desgraciadamente ya no están con nosotros, yo diría que Paco Cepero está en plena forma y atravesando un momento dulce de su carrera. Y no exagero. Se encuentra bien físicamente, adelgazado, mentalmente muy activo, toca, compone y en su cabeza no paran de bullir ideas, pero sobre todo, y esto es importante, ha vuelto a tener cantaores a los que acompañar. Y para un guitarrista como él eso es importante. Si de algo presumo es de haber sido un buen acompañante, me dijo en una entrevista el año en el que hacía balance con motivo de sus bodas de oro en el arte. Por cierto, unas bodas de oro que profesionalmente, artísticamente, se cumplieron en el Gran Teatro Falla, donde debutó en 1958. Antes había una actuación en el sindicato vertical, pero vamos a olvidarlo. Buen acompañante, y sí que lo ha sido. Enumerar a quien acompañó sería labor propia de un rastreo por la historia del cante, la segunda mitad del siglo XX, en esa dignísima etapa que se llamó de revalorización. La Paquera, Tianica, La Periñaca, Borrico, Terremoto, La Perla, Lebrijano, Oturronero y el primer camarón, diríamos. Porque no se puede olvidar que los primeros registros que se tienen de camarón en Madrid, quien le acompaña es Pago Cepero, que es quien realmente se lo lleva para allá. Son solo unos pocos de los nombres de los que los requirieron, podríamos seguir diciendo mucho más. Comenzando en Jerez y marchando luego a Madrid, donde habría de permanecer más de tres décadas, desde el duro trabajo de los tablaos, donde empezó a finales de los 60 del pasado siglo, a los estudios de grabación, en los que logró gran éxito como compositor y productor, media una brillante carrera en la guitarra de acompañamiento en la que el tocaor jerezano se constituyó en la salsa imprescindible de todos los guisos flamencos. Una época pródiga en festivales, los festivales flamencos de verano de aquella época, por los que se paseaban una serie de figuras del cante, ya decía mucha desaparecido, que encontraron en Cepero el toque preciso e innovador, templado y capaz de adornos que arrancaban olés de sorpresa. Un toque que ha sido definido como de brillantez inusitada y un ritmo poco común, personalísimo por intenso y clamoroso, que él resuelve gracias a un virtuosismo sorprendente, asombroso, producto de un consumado dominio de la técnica. Estas dos últimas líneas son de Manuel Ríos Ruiz, que me parecen muy certeras. Con Paco Cepero, la guitarra de acompañamiento traspasó su tradicional papel secundario e igualó al cantador en sus actuaciones en unos tandems que quedan como irrepetibles para la historia. Yo estoy pensando uno de mis favoritos, el de Turronero, Cepero. Decía Ricardo Pachón que eran los chulos de los festivales, en el buen sentido de la palabra. Arrasaban. Juanito Villar, Juanito Villar también. Juanito Villar y Leberijano. Y Rancapino. Rancapino también. A la vuelta de tres décadas, muchas composiciones y producciones que lo mantuvieron apartado, pero solo un poquito, de la guitarra, Cepero regresó a Jerez y a las seis cuerdas. Un tanto obligado por las circunstancias, se dedicó a la guitarra de concierto, una disciplina que había ya probado en 1977 con su grabación Amuleto. En esta nueva etapa déjanos a trilogía con los discos de Pura Cepa, Corazón y Bordón y Abolengo. Ahora mismo casi discutíamos sobre los favoritos del público, los favoritos suyos. Para concluir el ciclo con la suite Gades para guitarra y orquesta que estrenó en el Teatro Falla con motivo del Vicente Nalzo. Se podría pensar que cumplido ya el sueño de la suite con orquesta, que le hacía mucha ilusión, el guitarrista Bode puede decidir una oportuna retirada, pero nada de eso. Más bien, al contrario, sigue recibiendo en su casa, de la calle Encaramada, por cierto, la calle donde él nació, en Jerez, allí cerca de San Miguel, sigue recibiendo en su casa a jóvenes guitarristas y cantadores, a los que escucha asesoras y en afortunadas ocasiones, a padrina. Bueno, eso por supuesto. Pero también se decide a padrinar. Sí, ahora podríamos hablar de eso. A estos elegidos, que podemos decir quiénes son, Sí, Sí, hombre, por favor. Alonso Núñez y Samuel Serrano, Rancapino, y Samuel Serrano de Chipiona, que tiene un eco. La verdad es que yo me ha sorprendido porque de Rancapino me hablaba mucho de estudio. Hombre, excusa al niño, hombre, excusa al niño, que el niño canta muy bien. Tú sabes, como yo conozco bien a Alonso, y yo no había excusado al hijo. Yo lo escuché de pasada, porque desde musiquitito cantaba. Lo que sí te digo, que me acuerdo que cuando él grabó los tangos aquellos que te hicieron tan famosos míos, y no lo cogía el padre, el niño que tenía siete años, le decía, papá, qué torpe eres, y él lo cantaba, y el niño ya desde el circo, le veía yo esto, pero yo de mayor, a mí los niños prodigios nunca me han gustado, porque después parece que cuando cambian las voces, pero este niño, cuando llegó a mi casa, él no sabía que yo cantaba, él no se esperaba aquello, y entonces cuando empezó a cantar, le digo, a ver, cantame un poquito, claro, te sorprende, cuando yo le digo, no hombre, yo creo que esto lo podía hacer por aquí o por allí, y claro, ya me respetan, y después cuando ya tomo más intimidad con ellos, pues ya no es que les respeto, es que los abronco. Pero como prueba de lo que decía al principio, a estos elegidos les escribe letras, les compone música, y los acompaña en actuaciones, a veces sin trincar. A veces no. Pero yo te voy a decir que siempre, para que no se corra, la verdad, por poco así. No, sabes lo que pasa, que es bueno decirlo, porque es que, yo hombre, con la cuestión de ayudar, yo me acuerdo que este verano, pues, hay un festival muy importante, que es el de Ronda, y estaba pues, pues estaba José Mercés, estaba Marina Aredia, estaban un montón de artistas, y entonces a mí me llama él, y me digo, bueno, tú no te preocupes, que yo voy a ir a acompañar esta ronda, y me llama él, diciendo, maestro, que me dicen que lo van a anunciar a usted, y digo, no, no, si me anuncian que me paguen, ¿sabes? Entonces fui sin anunciarme, le toqué, oye, pues un éxito grande, y la verdad, mira, el sábado estuve, por cierto, que yo, cuando uno dice los pueblecitos, Riego de Córdoba está lejos, ¿eh? Sí que está lejos, está lejos, y llegué ahí muy bien también. Por terminar esta introducción, yo diría que Paco, como guitarrista, está asociado a la melodía, de una manera inseparable, él es una fuente inagotable de ellas, de melodías, pero también de letras, para las que parece tener una facilidad innata. ¿Hablar va a hablar bien esta tarde aquí? Pero me da pena que no tenga una guitarra a mano, porque una guitarra a mano se expresa mucho mejor, porque ilustra todo lo que dice, y coge la guitarra para explicarte lo que te está diciendo. Pero, o para cantar, porque también ya él lo ha dicho, canta. Bueno, pues en esta etapa de madurez, además del lujo de poder contar con su magisterio, y con él mismo como referente, resulta que le están lloviendo los premios, y reconocimientos. Él que... Perdona que te interrumpa, cuando empiezan a darte premios, es que ya va uno para viejo. Decía Caballero Bonal que se sentía póstumo. Él que, en los años 70, ya había sido premio nacional de guitarra flamenca en Córdoba, premio nacional, también de la Cátedra de Flamencología, Castillete de Oro de la Unión, etcétera. Ya en 2003, es medalla de oro al mérito de las bellas artes. En 2012, le hacen académico de la Real Academia de Ciencias, Arte y Letras de San Dionisio, de Jerez, quizás uno de los escasos reconocimientos de su pueblo. Y ya este año ha sido premio, este año es que, arrasa, premio con paz del cante, 2014, de la Fundación Cruz Campos. Este año voy arrasando, ¿eh? Porque... Hace poco, en la venta de Vargas, como tipo del Día Internacional del Flamenco, la venta de Vargas y San Fernando, le otorgaron el premio Leyenda del Flamenco, y mañana lo hace el Ateneo de Cádiz gaditano del año. Pero callamos ya y vamos a escuchar. Paco, yo te quería preguntar, en primer lugar, en el principio está Jerez y una guitarra a plazos, pagada a plazos, pero también una familia y un magisterio. Y quería que nos hablases en principio de esto. Tú eres sobrino-nieto del cantador José C. Perón. ¿En tu casa se vivió el flamenco? Mi padre cantaba y no cantaba mal. Lo que pasa es que mi padre nos quería... Que yo... Mi padre lo que quería es que yo estudiara. Como todos los padres queremos que... Tú estudias. Y yo, desde muy pequeñito, a mí la guitarra me atraía muchísimo. Tanto es así que yo con nueve añitos, pues en el colegio de Lazalle, hubo un profesor que además que era un excelente músico, y además como profesor era un... No era hermano de Lazalle, pero era de los que había acólitos, pero el tío escribía en la pizarra mejor que un hermano de Lazaliano, y después tocaba todos los instrumentos. Se fumaba tres paquetes de seste, de aquella de estos me acuerdo, que tenía esto de amarillo de la nicotina, y él pidió para una rondalla. Y el principio mío fue una rondalla. Cuando pidieron un componente para la rondalla, para la guitarra, yo, yo, aquello. Entonces ya empecé a decirle a mi padre, papá, tú estudias, ya veremos a ver. Total, que ya lo convencí, yo no era muy torpe en los estudios, y me compró mi padre una guitarra a plazo, le costó 525 pesetas, era de Teleforo Sulbe, que aquello era, aquello era, bueno, a mí me pareció de gloria, pero hubo un momento, hay una anécdota que le dijo a un amigo mío, porque mi padre, como todos los padres, pues cuando un hijo empieza a empezar a cualquier instrumento, ya se cree que los inventó, y mi padre era muy pesado. ¿Cómo toca mi niño? ¿Cómo toca mi niño? Y dice un amigo de mi padre, dice, mira Paco, yo no sé si tu niño llegará a hacer alguien, pero de momento está tocando en el tronco un árbol, porque aquello la guitarra era malísima, y hombre, pues de ahí ya empecé, me dio muy pocas clases Javier Molina. Eso te iba a decir, tú recibiste alguna clase de Javier Molina. Sí, además me acuerdo que me regaló, que me da una pena, porque me regaló, él con una navajita estaba haciendo unas cejillas, y dice, toma niño, para que tenga un recuerdo mío, esto es la calle Arco, no se me olvida, y esa cejilla se desapareció, y después ya, me fui a Rafael del Águila, y ya la verdad es que de ahí estuve un año y medio, y yo empecé a trabajar en... ¿Tú serías un alumno de un Rafael del Águila joven? Bueno, tan joven, tan joven que yo empecé a trabajar, yo me acuerdo, yo conocí, mi mujer tiene todo, desde que yo empecé, empezó ella conmigo, vamos, empecé yo con ella, porque yo estaba en una academia de baile, y estaba allá por Real Noir, tú sabes, para coger ritmo, porque yo, la verdad es que no tenía mucho ritmo al principio, aquello, el ritmo, la verdad es que se aprende, hay muchas cosas que te pueden aprender, la técnica, el ritmo, lo que no se aprende nunca es la creatividad, esto no te lo puede enseñar nadie, y entonces me acuerdo que conocí a mí muy allí, pues fui a aprender a bailar ella, y entonces llegó, a mí me enamoré de ella, pero desapareció, y yo estaba trabajando entonces para mi novergara, y ya volví a conectar con ella, y yo me acuerdo que yo estaba trabajando en la bodega, y por culpa de una pelea con un amigo mío, cabe que, porque el primer trajecito que me hizo mi padre, con un zastre, y vaya yo más bien vestido que el Fabrilo, y resulta que él estaba poniéndole a la máquina de franquear tinta de imprenta roja, y llega este amigo mío, y me dice, ¿qué es el trajecito nuevo? Cogió la brocha, él se creía que no me iba a decir, y me puso aquí como un galón de un sargento, cuando yo vi aquello, pues le endiñé, le endiñé, y me castigaron, y entonces pues, no sé si me castigaron dos meses, porque había allí uno que yo no le caía muy bien al tío, y ese fue a por mí, y entonces pues, pues me acuerdo que yo estaba ya de novio conmigo, y le digo, mira, sabía que das gresas sin guitarrista, y entonces, el batato, el troncho, estaba terremoto, tío borrico, le dice a mi padre, ¿por qué no le dice, déjanos que saquemos niños con nosotros? Y le digo yo a mi mujer, cuando era mi novio, digo, mira, yo voy a dejar, voy a dejar la bodega, y me voy a hacer, me voy a decir, me voy a hacer artista, ¿no? Y sale un llamado, no se me olvida lo que me dice, le digo, ¿a ti qué te parece? Y dice, hombre, un sueldecito siempre es bueno, ¿no? Aquello no se me olvidó, porque... Cuando ella era una niña, que era, pues fíjate, la familia estaba de acuerdo, la más chiquitita de la familia, y cuando le dije, ¿y el muchacho de qué trabaja? Y le dijeron, artista. Y mi suegro era, de estas personas, con una raíz muy popular, los artistas para los artistas. Lo digo, y en verdad llevaba los dos, y la suerte mía es, que ella no es artista. Ella es una gran artista, porque sin ella yo no hubiera sido lo poco que soy, lo mucho, te lo debo a ella, pues en un porcentaje articio, Pero, pero la verdad es que, empezamos los dos juntos, con esto quiero decirte, y ya empecé a salir, a buscar fiestas, cogí la época más importante de terremotos. ¿Ya habías estado entonces con Rafael de la Águila? Sí, 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 ¿no? Ya llevamos un año y pico. Hacía la pregunta de Rafael de la Águila, porque Rafael de la Águila, después hablaremos de la siguiente generación de guitarristas de la que va a decir. Fue discípula de Rafael de la Águila, pero por eso me llama la atención, que lo debiste coger joven, porque... Y al año y medio de yo estar buscándome las fiestas, resulta que la paquera se queda sin guitarrista. Y entonces había un señor, que era bastante, una persona muy obesa, se llamaba Gabriel Cuñado, yo no sé si tú te recordarás, que estaba, la gestoría la tenía al lado de, pegado al señor de la Puerta Real. Y Paco Cajeta, que era un pescaero, entonces le dieron, ¿por qué no prueba el chiquillo de Cepero? Y la paquera, bueno, se hizo una fiesta, en casa de la paquera, entonces yo cogí mi guitarra, la paquera, ve niño, entonces ya estaba mi plaza de la arenada, esta rubia panaera, todos los éxitos de ella, entonces, a ver, yo, le toqué, contratado, y fue la primera que a mí me sacó. Se supone que para esa época ya habías superado tus problemas con el ritmo, con el compás. Hombre, no, ya estaba pasado de ahí, ya. Porque, porque él suele decir que, que para él fue una asignatura difícil de aprobar, la del compás. Y que eso le costó, alguna que otra fiesta, mucha fiesta, meterse en el jerez. Y más, y tal vez una cosa, es que yo te lo digo a las nuevas generaciones, que esto es una carrera, que esto no es de hoy para mañana, entonces, las prisas no son buenas consejeras. Entonces, yo, yo he tenido mucho compás, pero te voy a decir una cosa, los 18 años de tablado que yo me he pegado, que me he partido mucha zuña, esto a mí me ha dado una base increíble. Que es lo que yo, cuando Rafael Riquén, y que Rafael Riquén es un guitarrista, además con un, este es de los creativos. Entonces, ese hombre, me lo trajo tu padre a mi casa, que yo vivía en Valdelagrana, y me dice, Paco, ¿tú qué ves que le falta? El niño con 14 años ya ganó el Premio Nacional de Córdoba, de concierto. ¿Tú qué crees que le hace falta al niño? Digo, mira, a tu hijo lo que le hace falta, son 500 horas de bautizo, de bodas y banquetes. Digo, y 300 o 400 horas diarias de tablado. Y te he sacado así, y digo, mira, tú y yo está, la técnica de la mano izquierda es perfecta, la mano derecha. Tú y yo conoces todos los discos de todos los guitarristas, desde Montoya, Miguel Borrú, él los conocía todos. Digo, lo que le hace falta es eso. Es verdad, y esto se lo digo yo a las nuevas generaciones, que uno tiene la necesidad de primero prepararse. Porque hoy hay un chaval con dos años de conservatorio, y hay unos profesores excelentes, y las técnicas que hay hoy, nosotros no las teníamos. En aquella época yo me acuerdo que teníamos que poner a las cuatro de la tarde, había un programa de flamenco para escuchar los discos que venían de América, de Zavica, de Mario Escudero, y había que irse a la casa de él que tuviera radio, porque todo el mundo no tenía radio. ¿Comprendes? Y todo eso es, y hoy pues tienen, tienen el manetofón, tienen, bueno, ahora te hablo ya ahora con internet, te meten en internet, y tienen, ¿qué te digo yo? Te sacan hasta en una radiografía. Decía Gerardo que eso, diferente de, diferencia entre generaciones, que su generación se define por la búsqueda de la falseta en el microsurco del LP, dejando caer la aguja, y destrozando por lo tanto los discos. Luego esto era más difícil. Decía José Manuel Campoja cuando escribió su libro sobre Zavica, le llama Las cartas del tío de América. Es una frase de Enrique Morente, porque decía que los discos de Zavica que llegaban a España eran como las cartas del tío de América. Y tú eras uno de los receptores, entonces, ¿no? Sí, además yo, a mí lo que me sorprende, yo he tenido una gran suerte, te voy a explicar por qué, y a mí no me gusta hablar de mí, cuando tú has estado, ya llevo muchísimos años de profesión, y tampoco soy tonto, y sé que algo habré hecho, ¿no?, para estar donde estoy, ¿no? Pero yo he tenido una gran suerte porque, por ejemplo, en Madrid en una reunión que estábamos todos los guitarristas de la época, Paco de Lucía, Manolo Zanlucas, Terranito, Los Avichuelas, Juan Maya, bueno, todos los que habíamos los guitarristas, y vino la primera vez que vino Zavica a Madrid, estábamos todos allí en una fiesta, ¿no? Y Zavica le dijo a Paco de Lucía, dile a Ceperito, a Ceperico, él decía, Nico, terminaba todo, que me toque un poquito por bulería. Entonces me dice, me dice Paco, dice, que el tío Zavac quiere que tú le toques un poquito por bulería, yo le toque delante de Zavica, enseguida, vamos. Yo esto a mí me daba un respeto y, hombre, yo creo que, y él le hicieron una pregunta una vez y él, bueno, y a usted es quien le gusta de, y en aquella época él dijo, dice, bueno, a mí me gusta mucho el toque de, por los flamencos que es de Paco de Ceperito, ¿no? Y después el otro día cuando estuve en el simposio que se hizo sobre Paco de Lucía en Sevilla, pues estaba en la mesa pues con Cañizares, sus sobrinos de María, el viejín, estaba Juan Carlos Romero, el Dani de Morón, bueno, todos los guitarristas que habían ido con Paco de Lucía. Y cuando estaban hablando siempre salía a colación de que el maestro Paco, a mí ha sido como un hermano, yo he sido un gran amigador de Paco siempre y ese tándem, porque date cuenta que yo cuando Paco se acercó iba a verme a mí tocarle a camarón a Torre Bermeja y él iba a todas las no sabernos nosotros. Y ese tándem, porque el padre de Paco de Lucía llevaba la caza fonograma y llevaba artistas, entonces me dice camarón, Pedro, ¿a ti no te importa que a mí me toque Paco, ¿no? Y yo digo, a mí me encantaba porque Paco ya estaba revolucionado y ya en aquella época ya daba a entender lo que iba a hacer Paco, ¿no? Sobre todo para los guitarristas. Y yo para mí dije, esto va a ser un tándem irrepetible como hacían a tío, ¿no? Y entonces ahí empezó a fraguarse y yo en Madrid, la verdad es que yo yo he luchado mucho, he trabajado mucho y he sufrido mucho, pero a la colación de lo que tú decías del compás, a mí me ridiculizaban. Yo le debo mucho a Tío Borrico, a Terremoto, a todos esos artistas porque me hacían ver que yo me estaba equivocando y aunque yo a mí, yo tenía mi amor propio y yo me daba cuenta, pero claro, yo me digo, yo tengo que aprender esto, meterme el compás dentro de mi sangre porque sin compás no vale nada, nada. Esto es como los músicos, todo tiene que tener un ritmo y tú puedes comerte la guitarra, pero si tú te estás marcando un compás y tú no sabes meter eso dentro del compás, pues entonces no vale nada. Esto es como, yo canto muy bien, por la cantada y de esa fina pues tampoco vale nada. Entonces esto tiene una relación y yo en esos principios a mí me, para mí fueron los cimientos de, fueron unos buenos cimientos para yo empezar a construir pues el piso o el edificio de mi vida musical, ¿no? Has hablado de terremotos, de borricos, esos eran los cantadores con los que compartías Cernita, con los que compartías la fiesta. El día a día, por la noche. Además, no veas, los días de lluvia. En Jerez, ¿no? En Jerez, como no había patacis ni de esto, no veas a tu lado los zaparrones que aguantábamos nosotros. En Jerez, los años 60, que tenía que ser animadísimo. antes de los 60, antes, porque ya, los 50 y tanto, porque ya, ya yo me acuerdo que el primer contrato de Manolo Zanluca y mío fue en el año 59, ¿no? Fue por ahí en San Sebastián, en el Real Club de Tenis. Y yo me acuerdo que tengo por ahí que el otro día encontré una tarjeta que me mandaba Manolo Zanluca diciéndome, Paco, voy a grabar con Manolo Malagueño. Te lo digo a ti porque yo sé que tú te alegras. Has hablado de tablaos, eso significa que hay un momento en que ya dejas a las fiestas de Jerez y te vas a Madrid. Que, por cierto, te vas ya casado, ¿no? Me voy sin casarme y me vengo, yo estaba sirviendo y fui muy rápido y como estaba embarazada mi novia, pues tuve que llamar a mi padre y tuve que pedir permiso en Capitanía General para casarme. Me casé un sábado de gloria porque estaban todos los santos tapados. Por el tanto, tapaban los santos. Yo me acuerdo que aquellos, bueno, el año pasado nos casamos y hicimos las bodas de oro y que en aquella época por el trajecito que llevaba ella le hice un traje a su hermana, el gorrito lo alquilamos, yo el traje llevaba aquí de brillo de la guitarra en lo que no habían los escritos y yo le dije, digo, mira, las bodas de plata no las celebramos pero estas de oro las vamos a celebrar y tú vas a llevar un traje como es debido y fuimos vestidos como había que ir. Lo que no pudimos, vamos al principio. Nunca es tarde. No, hombre, además, la vida a mí me ha dado aunque al principio se pasa mal pero cuando uno tiene y cree en una labor ilusa por ello y yo me acuerdo de una frase que dice, mira, esto es como ponerte una azorejera y tú no mire ni para aquí ni para allá, tú punto aquí y allí tengo yo que llegar y se llega, se llega, te pone muchos obstáculos pero tú, tú llegas porque yo cuando he hablado de componer yo siempre he compuesto en mi vida pero al principio iba con mis cintitas a las compañías dicográficas y las cogía, sabes que yo me orientaba y digo, yo si esto suena como una cosa mía, me cogían las cintas y decían, bueno, bueno, ya te llamaré, me cogían, las cruzaban, componían sobre lo que me habían compuesto yo, los disfrazaban, y yo me quedaba allí como un tonto hasta que llegó mi hora, claro, ya cuando llegué después la verdad es que sí que me fue bastante bien. Antes has hablado hablando de Camarón de que venía a verte, a veros Paco de Lucía, eso era en Torres Bermeja si está registrado, se encuentra, está registrado en Radio Geografía del Cante pero se encuentra como le acompañaba Paco a Camarón. En los tablados usted tiene 18 años pero hay aquí hay mucha gente joven, a mí me gustaría que tú explicara cómo era el trabajo en los tablados porque a lo mejor no era precisamente bonito. No, y además te voy a decir una cosa, yo llego, cuando yo llego a los canasteros yo tocaba ya, ya hace me iba, iba dilumbrando mi forma pues yo he luchado toda mi vida para no parecerme a nadie, yo quería tener mi propia personalidad en el peinado, en la forma de vestir, en la... yo quería que mi guitarra sonara y no me pareciera a otro porque entonces no tiene mérito, ¿no? Si tú imitas además Paco dijo una frase el otro día que dice que la... que... que copiar es de mediocre y dice los sabios roban. Y eso también es una frase muy bien. Y yo en esa época yo de verdad que yo... a mí me ha gustado siempre de crearme mi propia personalidad y en eso eso ha sido una eterna lucha, ¿no? Yo al principio yo puse quizás se tocaba muy ligero. A mí me ha gustado la templanza y la verdad es que la templanza es mucho más difícil porque cuando tú tocas más despacio se ven mucho más los defectos. Cuando tú tocas ligero tú metes una escala y tú vas a decir metes muchas notas y no te da tiempo asimilar si tú estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Si tú tocas despacito tú tienes que estar a riro, 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 titotito, titotito, titotan. Y entonces ahí se ven todas las notas y se nota más. Si tuvieras la guitarra lo que decía antes, ¿eh? Es verdad. Pues ¿sabes qué? Que es un fallo mío porque me dice mi mujer y dice ¿por qué no te ha traído la guitarra? Y digo, digo, ¿yo qué sé? Digo, yo vengo a hablar. La verdad es que también en frío, tocar en frío y sobre todo cuando ya uno tiene muchos años yo me pongo muy nervioso porque la juventud se cree que yo voy a salir a tocar y me pongo como un flan. Y todo el mundo me dice y yo le preguntaba a Paco y a Manolo y a todos mis compañeros de aquí y yo y la verdad, mira, Paco envejeció muchísimo. Paco era cinco años menor que yo y parecía mucho más mayor que yo, ¿eh? Y Manolo Zaluca parece mi abuelo. Manolo Zaluca me parecía mi abuelo. Y ya el otro día porque estamos cuando nos hicieron en los ateneístas que me presentaste tú y pusieron aquello allí y salgo yo tocando una colombiana que estoy arreando mucho los picados. Y claro, estaba Manolo Zaluca a mi viernes y me dice ahí estaba tú bien. Digo, estaba y estoy, ¿eh? Bueno, tú estuviste antes de ayer en casa y la verdad es que le tengo que dar gracias a Dios porque, hombre, va uno mermando, ¿no? Pero yo con la edad que tengo y ver la técnica que todavía, la fuerza que yo sigo teniendo y el sonido que yo tengo en la guitarra y los picados y todo esto y digo, digo, increíble y además muchas veces pienso, digo, bueno, yo en el momento que yo me vea de caer, que yo vea que yo voy a hacer el ridículo en un escenario, yo haré como Concha Piquet que hizo, tuvo un fallito en la voz y se sacabó, pues yo haré igual. Cuando yo me vea que aquello no funciona, diré, me pondré a dar clases e intentaré desde todo lo que yo he aprendido durante mi vida pues enseñar al que quiera aprender conmigo pues todo lo que yo he aprendido durante toda mi vida que no ha sido poco, ¿no? Y se muere uno aprendiendo. Con eso quiere decir que no es que uno se haga sabio, ¿no? Yo me doy cuenta que contra más avanzamos uno sobre todo en la guitarra te vas dando cuenta que aquello hay un universo por delante, no, 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 no es decir ya yo he llegado a lo máximo y aquí me quedé porque sale uno y rebosa lo que es el otro y esto es la vanguardia van, van, que yo también yo admiro mucho la técnica, ¿no? Y la respeto, pero yo creo que también además me, me, me quedo con dos frases de que a mí no son mías, ¿no? pero hay que tener la técnica suficiente para poder uno desarrollar lo que uno lleva dentro. Sin técnica no puedes hacerlo pero todo el que se basa totalmente en técnica esto es un síntoma de impotencia. Este tío no, no, y después hay otra cosa que me dijo un mercedario que me quedé yo así y dice, porque salió la conversación y dice, Paco, te voy a decir una cosa, dice, el arte empieza cuando te olvidas de la técnica y es verdad porque mira, yo cuando me encimismo y cierro los ojos y yo me veo, me meto en mi mundo y me pongo a tocar y no pienso en nadie, no pienso en nadie, pues digo, pues la verdad es que llega un momento que dices tú, bueno, y cuando ahí, por eso a mí siempre me gusta estar, yo siempre me reúno con gente mayor que yo porque es a donde se puede aprender, también hay una juventud valiosísima, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta mucho el A, ¿eh? Y las personas mayores, pues yo siempre tengo puesta la oreja porque te dicen cosas y a mí me gusta reírme mucho porque es una terapia, yo creo que dice que ya va a haber que empezar a cobrar la terapia de la risa la están cobrando, ¿no? Porque yo creo que esto dice que mueve unos muchísimos músculos y además es muy sano para la salud y yo desde por la mañana me levanto musistoso y cuando existe y la gente muchas veces confunden el tocino con la velocidad. Pues claro, yo soy una persona que me gusta reírme pero después a la hora de la verdad de trabajar yo soy muy serio y yo me acuerdo aquí precisamente en Cádiz que estaba un día en la diputación que estaba en un acto y una señora me había excusado contar una anécdota, ¿no? y dice dice pero es muy gracioso y a mí aquello me cayó como un tiro digo señora tendré ángel diciendo las cosas gracioso no soy yo y la verdad es que ya claro confunden los términos la gente yo soy un tío que soy agradable soy simpático soy muy llano porque yo no no soy soy humilde porque no la humildad ficticia sino que soy como me estáis viendo yo no me esfuerzo y es lo mejor que puede uno hacer porque ya lo he dicho antes y aquí se pone uno a hablar con palabras técnicas y se pone uno muy sofisticado mete uno la pata me voy a perdonar yo de vez en cuando también hagas a tierra publicidad a tierra publicidad no nos ha hablado de la vida nos ha hablado de cómo era el trabajo que quería yo que se lo contara aquí al personal hombre el trabajo era duro yo me acuerdo que yo me ponía en aquella época pegamento y medio después fuimos fuimos la técnica la fuimos depurando porque al principio era pegamento y medio pero pegamento y medio cuando se seca salta entonces cuando se nos partió una uña nos poníamos el pegamento y medio y con la uñita esta y el algodón nos íbamos haciendo la uña postiza esto fue lo primero y esto para nosotros nos valió muchísimo ya como el pegamento me saltaba mucho como yo me llevaba tantas horas rajeando me ponía esparatrapos que me duraba y me ponía un zorro de pegamento y aquello también lo gastaba porque claro tres o cuatro horas rajeando rum 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 primero con los cuadros claro pero es que yo quiero comentar también que yo en los cuadros cantaba yo que empecé a contar y me voy alguna vez cuando llegué a los canasteros yo me acuerdo que yo ya tocaba medio bien y yo ya estaba despuntando tenía mi nombrecito los festivales pero yo veía que a mí no me llamaban en las fiestas y yo veía allí a un tío que cantaba rumbitas y ese caso lo llevaban para todas las fiestas no vean dinero que ganaba y digo yo este a mí no me coge a mí y yo entonces yo cogí y me fui al corte inglés me acuerdo que hasta ahora nos hemos durado compré un tocadiscos de aquellos portátil chiquititos y me compraba yo las canciones de Matt Monroe de todo lo que estaba de moda y lo cantaba y lo metía en rumba de manzanero yo he cantado todo lo habido y por haber y te voy a decir ahora yo me puse que cuando Manuel Sanlúcar en el Corral de la Morrería ganaba 500 pesetas perdón Serranito y Manuel Sanlúcar en la brúa 500 pesetas ya yo ganaba 2.500 pesetas y todas las fiestas que había en Madrid eran para mí lo de las fiestas hay que aclararlo y es que los empleados digamos los artistas que trabajaban en los tablados en esa época cuando terminaban los tablados nos íbamos a las ventas normalmente se iban a completar el sueldo bueno y a los cabarets porque no era suficiente con las fiestas íbamos a los cabarets entonces cuando tú le caías en Simpático una musasita que era mona y esto pues llegaba y ligaba a un señorito a uno que tenía perro y le decía y le decía vamos a escuchar a este musaso que a ver lo bien que toca lo bien que canta y nosotros nos dejó entrar el dueño yo me acuerdo alazán canto y belleza y ese no dejaba entrar nadie se llama Juan Antonio que era el dueño de la Riviera también y ese como nosotros íbamos muy bien vestidos éramos muy educados nos dio entrada a los dos y no veas ganábamos un dineral todos los días desde allí terminábamos nos vamos a Manzanilla a todas a todas estas ventas que había por allí por la carretera de Barcelona entonces yo este era un sobre yo ganaba a lo mejor en aquella época yo ganaba 350 400 pesetas ya empecé antes te estoy hablando antes de ganar las 2.500 pero yo ganaba 350 en los canasteros entonces en esa época una fiesta cualquiera te daba 1.000 pesetas tú sabes lo que era que llegaba tú con 1.300 1.400 pesetas a tu casa cómo será que al tiempo empezamos de pensiones y cosas de estas y yo me acuerdo que cuando ya todo el mundo vivía en Porto Vallecas yo vivía en la castellana yo me compro un pito por la castellana a base de fiesta a base de trabajar de trabajar aquí nadie te regala nada aquí es el día a día y trabajar y sigo trabajando y además te voy a dar una cosa en lo que más me gusta que esto le tengo que dar gracias a Dios y aparte tú sabes que es que encima te den dinero por hacer algo que a ti te gusta esto es esto es la primera pensión que nos fuimos nos poníamos una sopa y se va a la gasil cangrejo del río pero vivo y te salían los cangrejos del plato y yo me acuerdo que había uno que estaba estudiando derecho canónico y el otro ingeniería y uno me comía un derecho canónico y a mí no me gustaba me gustaba comer y decía te cambio el potaje lo que nos ponía la señora por el postre que entonces te ponía un trocito de carne y por la noche llegábamos nosotros y el padre María Vargas que era muy listo hizo un doble de llave y claro donde tenía la alacena la dueña de la pensión le quitábamos el pan la jaseta que había me faltan cosas ¿cómo es posible? es que así de ellos aquí cuando llegábamos por la noche en mallado ahora lo recuerda a uno con esto pero yo me acuerdo yo he llegado a pasar mucho frío porque no teníamos ropa de abrigo y era entonces la verdad es que ahora mismo tú vas pensando y esa la mirada hacia atrás y siempre tiene uno que darle gracia a Dios porque han cambiado mucho las cosas aunque ahora estamos pasando por una etapa muy mala porque hay muchísimas criaturas sin trabajo y el que tiene trabajo lo están cociendo ahora y no le pagan bueno aquí no no soy político y además no creo no creo en ningún político yo soy apolítico yo ya yo ya no soy ni anárquico Acratas ha quedado corto para mí yo ya voy para otro sitio porque la verdad es que esto está en un plan que no esto como no tomemos conciencia y no la toman los que tienen que tomarla ellos nada más que hacen subirse el sueldo y a los otros freírnos impuestos y así no se llega a ningún lado después de los tablados tú cuando viene la etapa de los festivales que empiezan en los años 60 y sobre todo ya el esplendor de los 70 el esplendor de los festivales tú ya tienes un nombre y digamos que los festivales va un poco sorteado ya pero te lo tengo que agradecer a la perla de Cádiz sí la perla tenía y ella me metió aquí en Cádiz me acuerdo en el teatro Pemán ahí formaba yo ahí enfrente uno de los espolios aquí pero también tengo una anécdota que es simpaticísima una vez tocándole a la perla a ella pues yo hacía las facetas que yo hacía y le levantaba unos aplausos y me y un tío esperó el silencio de la noche y dice pero que yo no se me va a olvidar la vida me cago en tu mula que bien toque que bien te hace la raya me dijo el tío que me peinaba muy bien llegabas tú a doblar como algunos artistas a hacer dos festivales en una noche o sí una vez lo hice vamos varias veces pero una de las veces yo cuando Juan Manuel Perno Serra empezaba también en la edad con los conciertos yo iba abriendo el concierto suyo y me acuerdo que trabajé un día en la plaza de toros del puerto fueron a recogerme pues hombre tú tienes que venir yo como iba a ir tú tienes que venir como sea de la peña de San Fernando y me acuerdo que fueron a recogerme terminé en la plaza de toros como ya hacía la primera parte y me fui para San Fernando y toquen el festival a mí Pansequito me habló de que había noches que llegó a cantar en tres sitios distintos había muchos festivales pero sobre todo más que doblar de uno a otro lo que sí doblaba era dentro de los festivales entonces no había la organización de que ibas con uno sino que no yo llegaba yo llegué a tocarle aquí en la parpuga yo llegué a estar tocando la guitarra a las nueve menos diez de la mañana pegándome esto aquí con el ojo cerrado y pues me decía tenía que esperar y la figura y además aquello así se ponía aquello empetado y me decía pobre que ha muerto hace poco pues Juan Chia Chiron este me decía Paco hombre te voy a dar diez mil duritos más y tú le tocas a este hombre yo como me voy a tocar pues me hazme ese favor porque todos los cantadores querían que le tocara yo entonces en esa época yo vi a veces de tocarle a ocho y diez cantadores en un festival y la verdad hombre porque yo tengo que agradecer también de estar donde estoy pues porque si un cantador cogí mucho mucho como te diría oficio tocando a los cantadores primero porque soy un gran aficionado al cante y después cuando he compuesto si a mí yo compongo muy bien y no me canto en mis canciones pues tampoco entonces yo tengo que agradecerle pues a los cantantes que me han cantado mis temas y a los cantadores que me han llamado para acompañarle entonces yo tengo que agradecer mucho mucho una gran parte de mi vida a los flamencos que es mi vida y después a las composiciones que yo tengo una época una etapa de mi vida yo me lleve pues unos 15 o 20 años arrasando es que no había disco que no sacara que éramos discos yo no sé cuántos discos de platino el primer disco que yo hice de Chiquetete vendimos un millón 600 mil discos cuando el máximo que vendía cualquiera en aquella época era 30 o 40 mil discos estoy hablando de Víctor Manuel de Ana Belén de Miguel Río en ese plan y este hombre aquello fue un pelotazo tan grande y que hombre a mí me valió una barbaridad aquello porque yo a mí me valió muchísimo la canción de Amor a Amor porque esa fue la que a mí me puso ya en el citito pero después hombre también tú tienes esto el día a día tiene que ir demostrando cosas pero yo parecía que tenía una varita mágica con el disco que hacía disco que era un pelotazo esa es una etapa que estamos pasando un poco de puntilla porque es su etapa de productor pero que su etapa de productor tiene que ver con su faceta de compositor no era solamente un compositor de falsetas inagotables para acompañar a 8 o 9 cantadores en los festivales sino que también compuso muchísimo no sé si tienes cuántos cientos tienes registrados en las galles pero unos cuantos son muchas muchas canciones bueno hombre date cuenta que han sido muchos años si tú hablas ahora de los 150 o 900 canciones pues todo el mundo dice bueno pero es que a través de tantos años yo he llegado a hacer hasta 8 y 10 producciones al año pues tampoco son tantas lo que pasa es que ahora ahora yo le doy ahora mucho más tengo más que tú la verdad que sigo componiendo y me siguen saliendo cosas muy bonitas y eso es lo que a mí me da vida porque yo ahora mismo tuve un momento que no sé si hice 25 o 30 canciones pero una detrás de otra y eso cuando te viene esa beta la tienes que aprovechar pero después tienes que parar porque si no te repites mucho y tú querés te está saliendo una cosa agradable a tu oído y a una frase o a una historia siempre sin querer la querencia es como la querencia te va entonces mucho mejor eso va uno adquiriendo ya quizás la madurez que te dan los años y la madurez que te da de haber compuesto tanto de decir párate y déjate de ir un poquito porque si no no va lo que por ejemplo ahora mismo yo estoy cuando vienen los cantadores delante de ellos pues les he sacado las canciones y ellos se sorprenden mucho porque les saco letras de toleada porque a mí el flamenco me gusta mucho yo el flamenco no sé le está dando la importancia que tenía hace mucho tiempo porque el legado que nos han dejado nuestros mayores esto lo debemos de cuidar mucho y yo ahora estoy en esa tecitura de querer ayudar a la nueva generación que van a ser los que están cogiendo el testigo para el día de mañana para que esto no se pierda y si yo puedo aportar mi granito de arena en esto es por lo que estoy cogiendo de los cantadores que yo creo más o menos que tienen pureza uno tiene la voz más dulce y el otro tiene una voz tan profunda como un cantador como Juan Talega que tú lo has escuchado este niño Samuel Serrano este hay cosas colgadas de Paco apoyando a Samuel Serrano desde hace ya tres años lo menos yo empecé yo lo puse a mí me gustó mucho y tiene una voz de viejo 19 años tiene una voz tuya innata entonces yo él también se esforzaba y empostaba mucho la voz y yo yo le hombre cada maestrillo tiene su librillo entonces yo le decía tú no te tienes que esforzar porque hay cantadores que para sonar más flamenco pues meten la nariz empostan la voz y no es la suya pero él tú tienes que cantar natural sin esforzarte y en eso lo conseguí y fíjate tú que voy en en la bienal que me lo llevo y digo voy a hacer una arma una letra de seguirilla y el cambio nada más vale digo y te voy a poner dos tonos más la guitarra maestro yo no llego ahí digo tú si llega y ahora me está diciendo dice maestro estoy cantando donde usted me dio dice novela que estoy formando digo es que esta es tu voz donde le ponen él cantaba al aire y la estoy poniendo al dos un tono pero claro él hace así y se está viendo que aquello está funcionando mucho mejor a la gente le llega más y le he quitado estas cosas que él tenía que era que es un defecto de que encima que tenía la voz grave encima y aquello era como si estuviera cantando entonces hombre en eso porque llevo muchos años además yo nada más que tengo que escuchar un cantador nada más que me abre la boca y ya no me digo no, no me cantes más ya yo sé lo que tú lo que tú vas a dar cuenta que Casamor Serrano cuando fue a escucharlo esto lo cuento yo cuéntalo tú te llamó Amador y dice quiero que escuche este chaval y esa cosa venga Sipiona mira que tengo aquí un chiquillo que tú los quiero que tú los coches yo de seguida ya digo uno queriendo imitar Camarón porque aquí todo el mundo quiere cantar como Camarón y digo bueno pues vale bueno en un momento ya almorzamos y total que voy y vamos a ir al almuerzo y y el chaval me dice hombre que yo quiero que el maestro total que coja la guitarra y digo bueno ¿qué quieres cantar? y me dice dice ponga usted ahí por seguiría y a mí aquello me y cuando nada más que salió hablando y hizo la salida del canto y le escuché hacer la salida a mí me transmitió y me erizó el bello y me puso los bello de punta y no tuve que cantar más digo te apadrino yo ya soy tu padrino hizo la salida y se acabó que volvemos a la descripción del duro oficio del artista otro apartado aparte de tablado y de festivales que te ha tocado es el de las giras incluso casi de aglutinador de artistas porque tú te llevabas a Cabarón y a Paco cuando eran apenas chavales de gira por Alemania y además que en esta época pues también teníamos menos años no dormíamos en el autobús porque esa era la época en Alemania de la migración bueno en Alemania mayormente por toda Europa entonces no había un pueblo que no llegara que siempre había alguien conocido de Herés o Andaluz o extremeño y aquellos no veían cuando nos veían como aquellos pueblitos vivían en barracones y claro ellos nos invitaban y todos los días pues nos íbamos unas borraseras que nos veían y claro ¿a dónde dormíamos la esto? claro pero claro en esta época tú te emborrachas duermes aunque duermes en una columna en el suelo no te pasa nada ni te resfría ni te duele nada claro cuando tú tienes 30 años y ellos que tenían 20 y tantos años no pasa nada ahora va tú yo me tomo un día dos copas de maime y me llevo tres días la uvi y me tío Alemania Japón Japón América América desde desde Vancouver en Alaska para llegar hasta Buenos Aires conocer todo yo he tenido yo he tenido una gran suerte por mi profesión de conocer pues a grandes intelectuales premios Nobel a grandes cirujanos a presidentes de gobierno a reyes esto he tenido una gran suerte bueno porque codearte bueno yo tengo también una yo hice un viaje porque llegó Mobutu Sese Seco que era el presidente del Zaire llegó a Madrid y vi un tablo a flamenco la primera vez en su vida dice esto me lo llevo yo para el Congo y yo te y nos fuimos de viaje que entonces iba Luisa Ortega Arturo Pavón y unos cuantos del cuadro flamenco de los canasteros de Manolo Caracol y tú te imaginas yo coño para ver para ver para ver algún blanco me tenía que mirar yo en el espejo ¿sabes? aquello esto era negro mira centrándonos en la guitarra en el toque tú perteneces a la generación posterior a los maestros Montoya Niño Ricardo Isabica por ejemplo también ha citado a Mario Cudero pero también a la de Melchor de Marchena y Diego del Gastor a los que te gusta citar hombre es que yo creo que mi espejo a donde yo me miraba ha sido y una gran base de mi toque está en estos dos y a mí no me cuesta ayer precisamente estaba yo viendo a Diego del Gastor además era un tío que era muy personal tocando hombre la verdad es que él tiene un ritmo que a mí nosotros hemos hecho el ritmo de otra manera pero pero él hacía las cosas de tirar incluso matizando cantando un tema que él hacía melodía pues en eso en eso hemos 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 ido convergentes después el sonido y la majestad de Melchor de Marchena ahí sí he mamado yo mucho porque yo con Melchor coincidiste y en Madrid en los calateros pero que aparte de eso es que tú no lamentabas antes pero uno de los cantadores que a mí más marca en mi vida ha sido Manolo Caracol que Manolo Caracol pues me bostizó a mi hijo Paco que mi hijo Paco ahora tiene 50 años y y este hombre vivir en esa familia yo fui con él de compañía y aquello a mí era una familia de mucho arte y mucha gracia y mucha guaza tenía todos los componentes entonces a mí yo tenía yo iba fíjate tú en el autobús yo iba con Caracol del Bulto que era de aquí de Cádiz y entonces me comentaba y me contaba historias que a mí por eso siempre me ha gustado de ir al lado de personas mayores porque y me contaba que tenía que él conoció cuando me ha preguntado si en mi familia ha habido eso Rafael del Águila conoció al hermano de Cepero que era un gran guitarrista yo no lo conocí dice hasta que murió muy joven en aquella época las enfermedades que había tuvo el culoso el hermano de José Cepero de José Cepero que era tu tío abuelo vamos a decir y se me dice y este y el abuelo el padre de Caracol también me dice Cepero tenía un hermano que tocaba más bien la guitarra que la más pero vamos yo no esto no lo escuché y es más yo te digo una anécdota que se me quedó grabada en mi vida la última compañía que vino José Cepero con Juanito Barea y esto del Villamarta que hay fotos por ahí con Juan de la Plata en el Villamarta me acuerdo que José Cepero me echó los brazos por encima íbamos por la calle el Gallo Azul la calle Santa María Papá y en la esquina de allí que era Casamena esto no se me olvida a mí de niño te voy a decir una cosa para que no se te olvide tú nunca te vayas a dedicar a esto pues anda que está vamos a hacer todo el hombre pero no si vas a hablar de Melchor de Marchena Melchor para mí ha sido un un hombre con con una flamencura y un sabor una exquisitez además él es la forma esa forma que yo hago así de dejar caer la mano yo aquello yo veía aquel hombre y claro a mí y después en los bordones él daba él daba un bordonazo y aquello aquello te hería yo pensaba más que tus bordones eran de Diego no no porque Diego Diego va más yo hago el tiradillo pero lo hago más quizás más sofisticado Diego es más más pulsado hago por ejemplo en el disco de Plazuela y estoy muy en Lebría pero después tú te has dado cuenta que viene después y ahí llega la dulzura y llega la musicalidad porque yo en el fondo yo soy soy músico yo me sale me sale de adentro lo que tú has dicho antes yo soy un hombre un hombre melodía yo yo voy por la calle y voy soñando yo he ido con mi mujer que hemos ido para un concierto lo que sea y he parado el coche y ya siempre ya llevaba yo un dictáforo lo que sea porque ahora lo tiene uno más fácil con los iphone esto pues lo tiene uno todo a la mano te puede hacer una foto puede grabar puede hacerlo puede grabar y entonces pues grababa yo y se me ocurría una idea una melodía porque las melodías como se te ocurran y tú dices y es muy pegadiza y dices esto me acuerdo yo y después nada como no las grabes se te fue y con Ricardo un niño Ricardo me coincidiste Ricardo era muy amigo de mi padre y coincidíamos mucho porque él iba mucho a la guitarrería de gravina de condes hermanos de los sobrinos de Estezo y entonces allí coincidíamos y el padre de Paco de Lucía iba mucho por allí y iban todos los guitarristas porque todo el mundo quería hacerse guitarra porque ya no existía existía José Ramírez pero el hijo y ya Santo Hernández no existía entonces los que estaban haciendo la guitarra buena estaba Marcelo Barbero estaba otra serie de gente pero las guitarras me han hecho un flamenco yo las guitarras mías todavía y son y suenan flamenquísimas sonidos flamencos de la guitarra de Conde hermano de Faustino y Mariano que eran los padres de estos niños no tienen nada que ver con ningún otro sonido tú eres de Conde ¿no? sí porque sí sí tengo guitarra mira me ha regalado un chaval que yo que toca además son piano las dos guitarras que me han regalado pero no tiene mi pulsación y yo solo digo mira ven recógete llévate las dos guitarras porque yo no quiero quitar la guitarra yo quiero tener una guitarra tuya quizás por agradecértelo y tocar con ella y que me vean la gente con tu guitarra pero yo no quiero una guitarra porque tú me vas a decir yo tengo una guitarra de Jerónimo Pérez para tenerla ahí que tengo 17 18, 18, 19 no sé pero y de eso no sé y tengo que ir pero el hombre ha subido como la espuma y además hace una guitarra extraordinaria pero la pulsación mía pues eso y además la guitarra es como una guitarra las mismas manos la misma madera la misma tapa el mismo aro todo te lo hace igual te lo está haciendo el mismo y una sale buena y la otra no sale buena esto es como la misma semilla la misma tierra la misma agua el mismo cuido y un melón te sale dulce y el otro no vale nada pues esto es igual es lo mismo y damos un salto generacional tú perteneces a la misma generación con diferencias pequeñas de edad de Pago Lucía Manolo Sanlúcar Víctor Monge cada uno crees que cada uno ha tenido un papel y en ese caso cuál crees que ha sido el tuyo dentro de esta generación yo a mí no me gusta hablar esto lo tienen que decir ustedes que sabéis mucho de esto y que escucháis muchísimo yo no sé yo lo único que me he preocupado es de de sonar a mí y ser yo pero yo no sé yo habré aportado algo me imagino que sí yo he aportado mucho quizás en los silencios en los silencios yo los silencios le doy mucha importancia lo que no le dan hoy la juventud y los silencios a mí me dijeron me hicieron una crítica muy bonita en Madrid los silencios de Pago Cepero hacen música aquello a mí se me quedó grabado y eso es importantísimo porque el pararte le da tiempo a la gente de reflexionar y tú mientras estás tocando estás metiendo muchísimas notas aquellos a mí me ponen me ponen como un ataque epiléptico yo me pongo con la cabeza y veo y digo bueno esto es están dando el triple salto con seis piruetas pero después digo bueno dime algo que a mí me llegue ha llegado a mi casa últimamente te lo estuve explicando te iba a pedir que lo contaras sin mencionar y yo no 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 voy a mencionar porque es un guitarrista de los que hay hoy punteros grandioso buenísimo buenísimo y llegó a mi casa y dice maestro además me quiere muchísimo y me admira muchísimo y yo lo admiro a él también es recíproco maestro mire usted voy a grabar y quiero que usted sea sincero conmigo a ver qué le parece a usted esto en mi casa él vino a mi casa para que yo lo escuchara y yo me puse así a escucharlo y cuando terminó de tocar maestro de verdad sea usted sincero conmigo y lo miré y le digo y le digo y el otro se quedó mirándome y le digo tú me has entendido a mi algo yo no digo pues ni yo a ti tampoco y es que hace en la guitarra yo creo que digo mira tú lo mismo que tú estás haciendo que tú eres un fenómeno digo dame tiempo a que yo pueda digerir lo que tú me estás contando digo a esto que tú me has hecho ahora tres o cuatro tiempos menos verás como tú vas a disfrutar le va a dar más espaciosidad a las notas que tú estás dando y yo que te estoy escuchando me vas a ver a gloria porque la verdad es que me estás contando una historia que yo te voy a entender de esta manera no te voy a entender te voy a aplaudir tu técnica y sé que lo que está haciendo es dificilísimo que tú eres un erudito en la mano izquierda en la derecha que vamos que la subió el listón a donde va a ser difícil que llegue otro pero a mí no me estás diciendo nada y eso es la es la comparación que yo le puse no deja de ser curioso que en este caso y en otros muchos este guitarrista concretamente por todos los que entienden incluso los propios profesionales lo señalan como dentro del toque tradicional porque la guitarra hoy día ahora hablaremos de eso está pegando unos giros muy hacia la vanguardia con muchas sonoridades y afiliaciones nuevas ¿no? bueno eso ya lleva tiempo realmente pero ahora más pues este guitarrista está señalado como el el sumum en el toque tradicional de mejor técnica y mejor expresión pero no es el único que va a que Cepero lo escuche es decir sigue siendo su casa de la calle en Caramá sigue siendo un lugar de peregrinación de artistas que podrían ya sentirse como bendecidos y consagrados pero sin embargo van a que le escuche de Cepero y si fueran más listos pues además yo estoy una persona que por ejemplo yo te hablo de Manolo de Huelva cuando Manolo de Huelva él creía que yo era cantador y este chiquillo ¿quién es? y yo pues mira este es el pobrino de Cepero y Manolo de Huelva era un guitarrista extraordinario ¿no? y él hombre me hizo el brazo por encima vamos a buscar las fiestas de Manolo Manzanilla cuando se enteró de que yo era guitarrista mira la mirada de odio porque era un hombre que nos quería a todo esto vengo a decir esto porque nos quería que te escondía para que no le copiaran las fiestas entonces yo soy una persona que yo hay algo que no ha salido al mercado y que lo voy a grabar y tú me dices Paco esto es bonito y hago así y cojo y te lo toco para que lo aprendas a mí no me cuesta trabajo ninguno porque yo creo que uno tiene que esto y si no lo entiende explicárselo yo creo que esto es bonito y además a mí esto me llega al alma porque yo creo que uno porque yo también empecé y cuando yo no me estaba en cuenta y veía una persona presumía a mí aquello me hundía entonces yo siempre atiendo al que está empezando y le doy mi corazón entero porque sé que ese nunca se va a olvidar de la mano que yo le estoy usando es decir que bien me atendió y que este hombre es buena gente y no me esfuerzo sino que yo lo siento a ti y además creo que debiéramos de hacer ti si nos ayudáramos todos mutuamente el mundo sería de otra manera es curioso que en distintos momentos has hablado de la pausa de templar de la templanza como una aportación y ahora también has hablado de los silencios y no de puede parecer una paradoja pero paradoja aparente a ti que también se te conoce por tu dominio del tiempo por el compás y el soniquete de Jerez ¿no? no hay contradicción en eso ¿no? no, no ni mucho menos yo creo que el ritmo hay que tener pero lo que hay que saber también es pararse yo estoy viendo una cosa yo hay aquí un señor que yo admiro muchísimo y admiro muchísimo al carnaval de Cádiz porque yo aquí veo la afinación que tiene el compás que tiene todo el mundo y que yo aquí veo a mí me sorprende y la verdad es que eso es digno de admiración y aquí te hacen unos silencios que te dejan muertos y cuando suben para arriba se paran y cojan el compás otra vez y juegan con ellos el compás es para eso para jugar con él pero dentro de eso del juego del compás siempre es importantísimo de pararse yo cuando un cantador por alegría mismo está cantando y llega y está cantándome por alegría digo párate y ahora se han dado cuenta que cuando vayan a hacer las paradas le pegan cavaciones a la gente y claro dice que yo porque esa es la reacción porque si tú lo haces todo seguido no te da tiempo pero esto te da un respiro a la gente y después hasta así cuando remete es como una burbujita dentro de lo que te están contando si seguimos un poco el trayecto así temporal que estamos marcando hemos hablado de tu generación y después ha venido una generación muy brillante muy que ya está más que consolidada la que sería la de Cañizares Vicente Amico Gerardo Núñez y Rafael Riquenich del que hay que celebrar que ha regresado muy bien en la Bienal de Sevilla esta generación tú ¿cómo la valoras? muy positivamente yo creo que esta generación yo creo que que ha influenciado mucho pero vamos yo te voy a decir que esta generación está muy influenciada lo mismo que sin olvidarse de Paco y yo le dije a Paco de Lucía lo he repetido muchas veces últimamente porque he estado mucho en televisión cuando yo empezaba Paco que ya empezaba a despuntar muy fuerte y todo el mundo que escuchaba a Paco le dije yo digo Paco digo tú eres el culpable de estar divirtuando a todos los guitarristas de España dice ¿por qué? digo porque todo el mundo quiere este Paco de Lucía digo ahora yo he tenido las hartas de suerte ¿de cuál? digo que me he quedado un Paco Cepero ¿claro? esto es así la verdad que si en los cuatro que citaba te vengo a decir que me está hablando a mí Vicente Amigo me encanta pero es que hay una nueva generación todavía esa viene después la después pero que te estoy hablando te estoy hablando de puntales que son que son que son de Cañizares de Cañizares esto bueno pues yo con Cañizares hago una grabación que Cañizares yo sé cómo toca Cañizares y y Paco descubrió a Cañizares que esto es un portento bueno pues este hombre viene a grabar conmigo un disco que yo hago en Barcelona y viene y Carles Benavent que eran dos componentes pero claro Paco o le habría hablado mucho de mí porque Cepero la gente y Paco a mí siempre hablaba muy bien de mí la verdad es que sí siempre me sacaba y estoy grabando y bueno y bueno vamos a hacer esto maestro es que le llevo yo este ritmo yo me vi aquello este tío nos quiere y un respeto y me he dado cuenta una cosa que que los grandes te respetan los mediocres te ignoran ahí tenemos otra frase porque dijiste que los sabios copiaban y los mediocres no los mediocres copiaban y los sabios robaban pues te voy a decir es la verdad porque yo veo que veo que a mí las personas que tienen talento y han demostrado mucho en la guitarra a mí me respetan muchísimo sin embargo yo veo a lo mejor yo veo un cualquiera que está empezando y ahora estoy aquí con la guitarra y me dice trae verá tú para ver si a este lo mando yo y a este y me va a hacer una y yo yo no he tenido no he tenido nunca esa fuerza para delante de una persona que ha tenido mayor siendo mayor que yo y ha tenido un nombre que también hay que darse cuenta que ya yo voy mermando y van saliendo nuevas generaciones y eso viene apretando fuertísimo pero no por eso deben de ignorar a los que han hecho los mayores digo yo porque si no esto apaga y vámonos y esto yo creo que hay una falta que la juventud veo veo quizás que hay una falta de respeto eso sería en la en el siguiente escalón que podríamos pasar ahora a hablar porque de estos cuatro he visto que a mí me encanta Riqueni Riqueni Cañizares Vicente Amigo y quién más me ha dicho Gerardo Gerardo mira Gerardo me lo llevé yo cuando la primera vez que sale de turné me lo llevo hace treinta y ¿cuál qué edad tiene Rocío? de los seis treinta y cinco años ¿no? o treinta y cuatro treinta y cuatro treinta y tres treinta y tres años lo llevo conmigo y era un niño el niño y me acuerdo que la madre dice ahí mire usted tengo que usted cuidar con mi niño y yo señora no se preocupe usted entonces lo llevo lo llevo conmigo una gira que yo hago por Japón y yo llevo a Gerardo Nuña Gerardo Nuña ya despuntaba pero todos se basaban en Paco de Lucía y se siguen basando aunque ellos han dado por aquí pero lo tienen aquí metido y después debe de una cosa sin desmejorar pero también se acuerdan de uno que yo sé y además yo he visto me han dicho cosas cuando llegan a los estudios de grabación y dicen yo he dado bordonazos como Cepero el bordón de Cepero y claro esto es lo importante eso ya para mí con eso ya me doy por satisfecho de que yo haya constancia de que he pasado por aquí y la guitarra y el acompañamiento yo el otro día he grabado en el Facebook lo podéis ver y no he grabado yo estaba tocándole a uno en el camerino y le toco por soleá al niño de Rancapino y hay que ver la soleá como está y yo mismo me sorprendo y me digo bueno es que así no se puede tocar hoy es que así no se toca hoy porque hoy no no tienen esa delicadeza yo estoy mimando al cantado y eso es la labor del acompañante y si tú ves que el acompañante va a fallar el mételo en la mano pero lo que tú no puedes hacer es como yo un guitarrista que viene conmigo que toca que es Paquito León que toca la guitarra pues fíjate ha ganado ha ganado la Bienal ha ganado en Granoller ha ganado todo y el niño lo llevo yo conmigo y toca pero acompañando lo veo en una grabación tocándole los companilleros y la introducción se llevó oro y cuarto y el cantador mirándolo así y yo digo mire mi alma digo vamos yo estoy agarado como yo estoy muy nervioso digo yo cojo a este niño ahora le cojo un alpargaste y le pego así y digo le va a pasar lo que le pasó una vez a Tomatito que esto está ahí en la historia que empezó a tocarle a Arbeni de Cádiz y empezó venga a tocar venga a tocar y Arbeni estoy mirándole y cogió y le cogió la mano y dice titi y yo cuando canto parece que tienes más problemas a la hora de hablar de los guitarristas que compondrían las siguientes generaciones de cañizares amigo no yo no voy a tener ningún problema porque soy claro y nítido solamente en Jerez podemos contabilizar casi una docena de excelentes guitarristas ahora mismo la escuela de balado y carbonero desde luego está dando una fecha hombre mucho fruto además no es la escuela hombre ahí están los principios están las bases para también Rafa es que esto después el guitarrista se hace entonces eso no hombre balado carbonero por balado han pasado mucho balado le doy yo mucho más mérito no le voy a quitar mérito a carbonero quizás para el empiece pero después para coger más profundidad en ponerle estudios por la mano de izquierda por la mano derecha le ponen 20 obras clásicas después balado es muy creativo y te monta además ha hecho cosas no solamente ya como la rondeña que tú tienes y tienes la afinación no no este te hace la afinación pero unas afinaciones es que te queda pasmado el tío pone un re el sexto en re el quinto te lo pone y con el tío y aquello yo que he hecho la bulería que hice la bulería como le puse yo que me gustó mucho además me acuerdo mucho porque yo soy mugadita aunque soy de Jere pero yo soy mugaditano yo soy muero aquí y le puse fenicia y fenicia la hice en un tono que yo me acuerdo que cuando estaba que fui a ver a Paco me dice Paco ¿qué estás haciendo? digo mira pues ahí he chileado pues yo tenía que tenía la ilusión de era como siempre lo digo como me faltaba la guindita de mi pastel musical era hacer una obra sinfónica y entonces cuando hice aquello pues cogí la guitarra y y se la hice a Paco y cuando fui a grabar a Sanlúcar te la hice a Manolo Sanlúcar digo en este tono no has grabado nadie ¿verdad? dice es verdad que no y la bulería me costó tres meses y hace la bulería la bulería parece después tú la ves y la ves muy sencilla y eso ya también hay una frase ya hecha que es la difícil sencillez lo difícil es hacer que parezca sencillo pero después complicado por los tonos y por las armonizaciones que es lo que yo le estoy dando mucho mérito hoy a por ejemplo mira me has hablado de esta generación Alfredo Lago Herbolita Diego del Morao y su padre que desgraciadamente ya no está con nosotros pero ese mamón su padre lo crie yo en mi pecho porque yo era como un hermano de su padre y ese niño lo he visto yo nacer y él me quería mucho a mí y yo también lo quería mucho a él y tenía una tenía una flamencura que no tiene no le veo yo es irrepetible ya y yo te voy a decir en mi verdad yo el otro día yo como pongo cositas de mi pueblo dije el otro día ¿qué le pasa a mi Jerez? la gente no bebe en vino el cante bueno perdido digo no me lo puedo creer porque es que es verdad yo veo a mi Jerez que no es no es Jerez que yo conocí donde donde en cualquier sitio en cualquier rincón pasaba tú y estaba uno porque se había puesto de a gusto con tres o cuatro amigos escuchando a cantar y cantaba más bien que la más y había muy buena afición hoy es que estoy viendo a todo el mundo que de verdad que parecen coros de rocío todo el mundo de verdad y todo el mundo cantando igual y todo el mundo queriendo hacer camarón y yo lo que veo de camarón camarón cantaba y afinaba de una manera ahí está en blanco y negro como canta camarón y es verdad que en los imitadores dice dichoso de mis imitadores porque en ellos veré todos mis defectos o realzarán mis defectos que todo el mundo camarón así no cantaba camarón y está todo el mundo de verdad que aquellos que parecen que están cantando en un sumier yo que sé Paco la técnica puede matar el flamenco esa es una frase que te he oído no hace mucho y es verdad es verdad no puede matar que está matando al flamenco en el cante en la guitarra y en el baile la guitarra hoy está super dotada de técnicas que es suficiente es necesaria las armonizaciones son necesarias pero el flamenco tiene sello propio tiene vida propia tú no puedes por hacer por hacer de esta generación una vanguardia olvidarte de adónde si esto está de patrimonio inmaterial de la humanidad no es porque se esté tú vaya a tocar como Chico Oreja ni vaya a tocar como Baden Powell ni como John McLaughlin hombre entonces si esta gente ha venido aquí a mamar de la fuente nuestra del flamenco yo creo que que es muy importante de saber dónde estamos y del flamenco hay que hay que cuidarlo y mimarlo y no y que no se te vaya la mano tú puedes hacer lo que tú quieras cuando tú estés solo tú dices señores estos son mis poderes y yo voy a dar un concierto o yo he hecho esta obra pero si tú vas a tocar por soleá no me vaya usted a transportar la guitarra por soleá hombre por favor ni me vaya usted a transportar la ceguirilla en tono de minera ni me vaya usted a tocar no no hombre usted todo tiene su sabor y todo tiene que hacerse porque esto esto tiene unas directrices y esto tiene la ortodoxia tiene unos cánones que yo veo que se están perdiendo de la soleá soleá y la ceguirilla ceguirilla y el tiento es tiento y los tangos son tangos y la bulería es bulería y de la soleá por bulería no de la soleá por bulería lo que tú no puedes es hacer una mezcolanza los que antes de ir de vuelta son una maravilla pero no te salgas de ahí y ahora vayas a querer hacer lo que no es y el meter meter ahí y yo mira las funciones yo soy un tío que he hecho mucha función hace muchísimos años yo empecé a tocar con Pedro Iturralde toqué con uno y grabé un disco en París con un trompetista negro que esto es ahí tengo el disco en mi casa que yo he hecho cosas ¿no? pero y cuando toqué me acuerdo que fue Pago de Lucía fue a verme a mí al Palacio de los Deportes tocó Tomatito con Luz Barreto y yo toqué con Paquito de Rivera y cuando yo vi a Paquito de Rivera ¿tos sabés lo que yo le decía a Paquito de Rivera? me voy a este pagar yo voy a tocar por aquí ¿qué es lo que yo se hace? usted mete hasta aquí que usted es un fenómeno improvisando yo ¿cómo me voy a meter en tu mundo? ¿qué es lo que le pasa al otro? el otro llorando cuando salió el Barreto lo volvió loco y me dice a mí el Pago de Lucía dice ¿qué listo eres? digo hombre no voy a hacer torpes me voy a llevar al sitio de yo le meto a usted por soleá y sabes quién cantó me acuerdo no se me olvida que me llevé a uno también profundo al indio gitano que tenía una voz que aquello era esto era novia muy de tío borrico Gerardo le grabó su último disco bueno pues esto era un hombre con una personalidad en la voz y bla 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 y este cantando por soleá y por tango digo ya vámonos te hagan aquí por tango y ahora toca usted el otro novia con el saxofón que es una maravilla pero en mi terreno que eres flamenco yo como vivía el terreno de usted para que me meta usted gole por todos lados hablando de 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 esto de de estas afinaciones que de esos transportes que se hacen eh estaba un día estábamos en una reunión un día había uno de estos guitarristas tan buenos que hay ahora en Jerez y estaba con este discurso Paco que lo viene repitiendo desde hace mucho tiempo y dijo si la cigrilla es la hay que hacerla la y dice el guitarrista maestro yo lo he hecho en re con mucho miedo y se hizo un silencio ¿no? yo te quería preguntar del cante y casi ya acabamos porque has hablado de que en Jerez los tabancos se han perdido aunque están renaciendo se ha perdido se ha perdido el cante así espontáneo no es que se haya perdido pero hay poquito yo he visto familias que que están ahí y tal pero yo es que antes había más masificación ahora ves que veo todas las niñas cantando que parece Extremadura Jerez parece ahora Extremadura y no te quites y yo cantando y cantando cuple que también los cuple los cantó Mairene yo me voy por la técnica aquí todo el mundo cogen, escuchan imitan aquí yo ahora me imito yo no es que vaya ni voy a mencionar a nadie pero son japoneses cantando es que son así japoneses hacen escuchar el disquito imitan y te lo hacen oye que yo cuando fuimos hace treinta y tantos años a Japón allí los japoneses te ponen el nombre pues si hay uno el camarón de Okinawa esto es así y te juro de verdad que escucho yo un día escucho y escucho cantar y al rey y a mirar clavado a camarón digo coño esto es un disco de camarón si vuelvo para atrás me veo uno con los ojitos así cantando quiero decirte con esto que hoy está hombre que también hay que aprender nadie nace sabiendo pero que antes la mayoría de los cantadores tenían su estilo propio de fandango tenían su estilo propio cantando tú escuchabas ante un cantador y sabías quién era tú escuchabas un tocado y sabías quién era hoy para mirar un tocado quién es tiene que darle la vuelta al disco ¿eh? yo no los conozco está todo el mundo todo muy colonizado como la vejita doli y eso no puede ser yo le doy mucha importancia que ha avanzado la guitarra o la barbaridad en armonización te toca que aquello suena que a mí me encanta yo veo en técnica mucho pero después sabor flamenco se está perdiendo y esto como no tomen conciencia se van a comer la guitarra van a dar triple salto mortal van a saltar lo que no ha saltado nadie pero el sabor flamenco se pierde como esto no no lo cuidemos nosotros esto se pierde porque claro es muy fácil yo con esta señorita la traigo para acá le pagamos cosas mira escúchate la bandera de la niña de los peines y yo me voy y hasta tiene ella y imita pero esto antes había más más en las bodas en los bautizos que esto es una cosa nuestra de nuestra tierra había más te aprendía escuchaba una cantada a los viejos oían desaparecidos los viejos y la juventud los que cogen que podrían coger muchas cosas de nuestros ancestros pero no las cogen entonces están cogiendo lo comercial y vámonos que nos vamos y eso no y eso así desgraciadamente yo yo pondría mucho énfasis en decirle que yo estoy encantado como en lo que yo me hace en la guitarra y en el cante porque el baile aunque yo yo estuve viendo allí un vídeo que yo mismo estaba diciendo Arfuni estaba cantando Arfuni y la manera de marcar que yo le veía cosas de Anzonini del puerto de Paco Valdepeña pero escúchame con que arte los brazos y como remataba para allá para acá y hoy los bailes son ataque pilético allí empieza a pegar zartos y yo cármate cármate un poquito tienes que buscar Diquito de la Margara para ver esas cosas hombre claro claro y las manos y Luis de la pica te hacía un baile así de corto y tenía un sabor yo me quedaba como remataba con las manos aquí y yo decía Dios mío esto como es pues yo esto no lo estoy viendo ahora se me ha venido a la mente Diquito de la Margara que para los que futbolista del Cádiz fue futbolista del Cádiz en primera división era medio campista buen jugador con clase tipo con arte tipo chavi pero gitano pero gitano sí Mudaíto pues todavía sigue sigue bailando no profesionalmente pero cuando se le llama a una actuación da gusto verlo bailar creo que hemos aprendido a lo mejor oí cosas que que están en Pagos de Perú pero que es muy enriquecedor oírlo de él de sus aportaciones a la guitarra como la templanza los silencios la melodía que conocíamos o la flamencura que es absolutamente vamos incuestionable pero también hemos visto a un artista que sigue inquieto y la inquietud creo que lo va a acompañar mientras mientras viva yo por aquí por ahora daba por terminada porque tenemos un compromiso horario daba por terminada esta conversación a no ser que ustedes quieran preguntar algo más pues nada si queréis aquí estoy yo lo que quiero antes de terminar es agradecer porque creo que esto es enriquecedor porque esto te está grabando y y con las nuevas técnicas pues nos van a ver muchísima gente quiero muchas descargas y quiero de verdad decir que no no vayan a creer que yo soy un tío pedante y que yo hablo como si yo estuviera en posesión de la verdad que a mí me queda muchísimo yo me voy a morir aprendiendo y lo digo de corazón pero que he metido un poquito el dedo en la llaga para que si hay un poquito de conciencia que no queden en vano las palabras que yo he dicho sobre el flamenco flamenco esta cosa de muy buena salud está en todos los teatros mejores del mundo tienen un seguimiento increíble por Oriente Medio por todos lados todo el mundo entero y entonces yo creo que que nos admiran nos respetan yo creo que y le dan muchísima más importancia al flamenco fuera de nuestra frontera que aquí entonces vamos a tomar conciencia y de verdad cuidar el flamenco yo yo no sé el tiempo que Dios me va a tener aquí pero por lo menos yo he intentado cuando yo empezaba a hacer cosas canciones al flamenco acá y me decían que yo estaba prostituyendo el flamenco yo me iba a morir puro, puro, puro vamos con más pureza porque veo que la verdad prevalece entonces yo todo lo que soy se lo dejo al flamenco después cogí otras vías quizá por comercialidad quizá porque veía que ganaba más dinero pero cuando tomé conciencia de adonde estaba quise volver a mi tierra y volví a reencontrarme con mis raíces y a donde estoy y tratar de ayudar a las nuevas generaciones hasta que Dios me tenga aquí y ya yo lo digo yo de aquí para adelante porque el año que viene quizá empiece a dar clases online esto también es online y también voy a voy a tener un aula un aula para dar clases yo tengo menos paciencia para empezar con los que empiezan desde el principio porque viene mi nieto y me dice ya yo esto como es y digo por aquí y se lo digo otra vez y digo por aquí ya le corteo entonces prefiero que sepan un poquito tocar la guitarra y entonces yo le puedo le puedo enseñar mucho de lo que yo sé no lo que saben otros sino de mi mundo lo que yo he conocido dentro de mí y agradecer pues a los que he tenido a mi vera que saben muchísimo ya no es la primera ni la última espero que nos hablemos y a la universidad agradecer por que hayan contado conmigo veo que el cartel ha sido fabuloso esperanza fernández juan villama y del mar moreno y he cerrado yo que yo cuando entrar les digo ya dentro de porque a todos los sitios donde voy cierro yo y digo yo en vez de Paco C pero me voy a poner Paco C rojo así que muchísimas gracias y si queréis hacer alguna pregunta aquí estoy para